Es que Cupido está aquí, para hablarnos. Hola Cupido, buenas noches. Hemos conseguido a Cupido. Buenas noches, señor Cupido. Buenas noches. ¿Tiene usted como la voz de señor mayor para ser un ángel? Sí, me dibujan de angelote, pero ya tengo pelos en los huevos, ¿sabe usted? Soy hijo de Benú, la diosa del amor, que parece que eso mola, pero os digo una cosa. Teniendo a mano los pechos de la diosa del amor, va y me lía y me cría solo a base de potito, no me jodas. Quería, tengo una pregunta. ¿Cómo va su trabajo? ¿Cómo va, querido? ¿Cobra usted en B? ¿Cobra? No, soy autónomo. ¿Sabe que es a un restaurante tampoco? Sí, soy autónomo, llevo cotizado muchos años, pero voy volando, voy tirando. Veo a dos que no pecan ni con coles, le meto un flechazo a cada uno para que se enamoren y así, tanto la vida discutiendo, le tengo entretenidos. Una risa, que se jodan. Pero yo tengo entendido que usted viene aquí hoy, señor Cupido, a hacer una denuncia. Ya que por una vez denuncia en este programa y no viene dirigida a mí, quería saber a qué o a quién denuncia. Pues voy a denunciar al pintor Murillo porque me saca siempre de angelote gordo. Sí, y los humanos habéis quedado ya con esa imagen y me habéis jodido. No puedo conseguir un trato con marcas deportivas, me tiran. A mí me pasa igual. Investigamos el conflicto interior de nuestro personaje. Se muestra cansado de salir siempre en pelotas. Sí, Gloria, y lo más importante, lo que quiero es ser de Marvel, tronco. Ser un traje chulo, un arma de verdad, un martillo de Thor, un traje de Román, el escudo del Capitán América, algo gordo. En un arco de plástico los chinos que me han dado, que es una mierda como un piano. Pero, ¿usted prefiere ser el defensor de los enamorados o la imagen comercial de Badú? Hombre, eso ni se pregunta. Si tengo hasta un jingle ya para el anuncio preparado. Mira, Badabu, Badú, 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 Badero, entre todas te prefiero por tu foto del trasero, Badabadú. Otro cantando. Badum, Badum, Badero, ¿qué te parece? Hombre, maravilla. A mí lo que me parece fascinante es que Leo se la sepa. Hombre, claro. Es que tengo muchos años. Tengo ganas de venir al programa hasta que vengo. Escúchame, a mí me tiene muy preocupado lo de las alas. A ver, Cupido, tú tienes alas para pirarte antes de que te denuncien, ¿no? No, no son alas. Es un sistema de elevación muy estudio, complejo. ¿Y cuál es el sistema? ¿Tan estudiado? El que tengo aquí colgado. ¿Cómo ha entrado el moraguillo? Sabíamos que iba a entrar aquí, ¿eh? Ahora llámalo. ¡Me voy volando, me voy volando! Yo te tengo que pedir. Gracias, Cupido, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Cupido.